y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto así litigaré con vosotros dice Jehová el Señor os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto ahora a que podríamos referirnos aquí vamos a hablar hoy acerca del desierto que sabemos acerca del desierto el desierto es un lugar árido el desierto es un lugar impetuoso en cuanto al clima el desierto es un lugar que alberga poca vida pero no que sea un lugar carente de vida tiene vida pero es una vida que se acostumbró a vivir en el desierto el desierto es un lugar donde el agua no suele precipitarse con frecuencia entonces es un lugar seco es un lugar que tiene temperaturas extremas en el día tiene temperaturas de más de 50 grados sin sombra alguna porque en los desiertos casi nunca hay nubes que cubran el cielo y en la noche como no hay nubes que cubran el cielo tampoco pueden albergar carol sobre la tierra y esto también causa que en el desierto haya temperaturas de menos 10, menos 15 grados bajo cero estas son las temperaturas del desierto el desierto es un lugar frío, es un lugar inhóspito es un lugar que no es adecuado ni apto para la vida es un lugar donde se sufre, es un lugar donde se llega prácticamente para morir eso es el desierto la Biblia dice y os traeré el desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros a ver, el Señor le dice que tú pases por el desierto no quiere decir, no quiere decir que tú hayas llegado a ti por mí, por ti mismo quiere decir que yo te voy a llevar a ti al desierto y voy a litigar contigo ¿qué quiere decir litigar con nosotros? quiere decir que Él va a tener una discusión con nosotros acerca de las cosas que nosotros creemos en nuestro propio corazón que son justas acerca de las cosas que nosotros creemos dentro de nosotros mismos que son correctas el Señor le dice voy a llevarte al desierto y yo te voy a representar yo te voy a mostrar cuáles son mis hechos yo te voy a mostrar cuál es mi palabra yo te voy a mostrar cuál es mi verdad yo te voy a mostrar cuál es mi rectitud y tú me intentarás alegar acerca de lo que tú quieres acerca de lo que tú deseas acerca de lo que tú sueñas, acerca de lo que tú piensas que es bueno acerca de lo que tú piensas que es agradable y acerca de lo que tú piensas que es perfecto el Señor dice voy a llevarte al desierto y voy a hablar contigo de frente voy a decirte lo que yo pienso voy a decirte lo que yo hago voy a decirte como yo actúo y voy a hablarte clarito para que lo entiendas y aunque tú hables conmigo y tú también empieces a litigar conmigo yo te voy a hacer entender a través de mis palabras en aquel lugar que mi verdad es la única verdad que tú necesitas ahora en el versículo siguiente dice como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto saben yo estaba pensando y cuando este versículo decía que como litigué con vuestros padres muchos de nosotros no han tenido pues familia cristiana y no vienen de papás cristianos de toda la vida entonces aquí dice como litigué con vuestros padres en el desierto ahora quienes son nuestros padres en el nivel espiritual nuestros padres son las personas que están adelante de nosotros y Dios nos dice en este lugar que los cristianos que ya llevan mucho tiempo más de ser cristianos que nosotros han pasado por el desierto también y el Señor también tuvo una época en sus vidas en la que Él habló a su corazón en ese lugar es decir nuestros pastores es decir nuestros líderes es decir los pastores que estuvieron tiempo antes de nosotros aquellos cristianos de antaño aquellos cristianos de hace 100 o 200 años son por así decirlo padres espirituales de nosotros ahora nosotros creemos que la vida cristiana es perfecta pero Dios nos dice a través de este versículo que ellos también en su tiempo tuvieron que pasar por el desierto así nosotros también después de hijos nos convertiremos en padres y ellos también verán nuestra historia y conocerán nuestro testimonio así como nosotros conocemos el testimonio de los que fueron antes de nosotros ¿por qué? porque el Señor los llevó al desierto y litigó con ellos ¿qué es litigar con ellos? ¿qué es litigar? un litigante es una persona que convence a través de hechos ¿cierto? a través de situaciones a través de testimonios de que la verdad es una verdad real y lo que está diciendo es veraz y que lo que está diciendo tiene sustento y Dios le va a decir lo que yo te voy a decir a ti en el desierto va a tener un sustento para tu vida yo te voy a hablar en el desierto le está diciendo yo voy a llevarte al desierto el desierto es un lugar feo el desierto es un lugar seco el desierto es un lugar árido el desierto es un lugar extremo El desierto no alberga mucha vida El desierto es un lugar donde sufres El desierto es un lugar donde caminas y no encuentras un oasis El desierto es un lugar donde no la pasas bien Y el Señor te dice voy a llevarte al desierto así como antes de ti Tuve que llevar a otros cristianos antes de tu época Para que me conocieran como soy en ese lugar Podríamos decir que el desierto es un lugar de purificación para Dios Un lugar donde transforma nuestra mente Un lugar donde quiebra todo lo que nosotros pensábamos acerca de la vida Y después de eso le dice en el versículo siguiente Osaré pasar bajo la vara y osaré entrar en los vínculos del pacto ¿Qué pacto? Pensamos nosotros con el Señor El Señor te está llevando al desierto Te está hablando en el desierto Estás sufriendo en el desierto Pero hay una promesa final y te dice Voy a hacerte entrar en los vínculos del pacto Es decir voy a hacerte conocer el pacto que yo tengo contigo ¿Cuántos tienen un pacto con el Señor en este lugar? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso ¿Cuál es el compromiso que Dios tiene con nosotros? ¿Cuántos conocen la Biblia? ¿Han escuchado algo acerca de la Biblia? La Biblia dice que Jesús llevó todo nuestro dolor y aflicción en la cruz del Calvario La Biblia dice que ya no viviremos en soledad Sino que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará nuestros mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús La Biblia dice que yo y mi casa serviremos a Jehová La Biblia dice que Dios sigue la bendición hasta la tercera y cuarta generación de los que le buscan Eso es el pacto de Dios con nosotros Ahora Dios te dice te voy a llevar al desierto Te voy a hacer pasar bajo la vara Y te voy a ¿Qué es lo que dice? Dice y osaré entrar en los vínculos del pacto Es decir tú conoces una parte del pacto Pero ahora necesito que conozcas la otra Necesito la parte también en la que tú actúas A mi favor En la que tú cambias tu forma de ser para empezar a cambiar también Para que este vínculo no sea un vínculo solamente unilateral Sino que sea un vínculo de ambas partes No sea un vínculo donde Dios se compromete contigo Sin un vínculo también donde tú te comprometes con Dios El problema es que nosotros empezamos la vida cristiana Y empezamos a escuchar Dios nos bendice Dios nos sana Dios nos levanta Dios quita a nuestros hijos esto Dios quita a nuestros hijos lo otro Y el Señor dice yo necesito que esta parte tú la creas así Pero va a haber un momento en tu vida donde tú te voy a mostrar Que es necesario también que tú tomes Alguna parte en el pacto que yo estoy estableciendo contigo Y para que tú entiendas el pacto que tienes que hacer conmigo Puede que el pacto no lo hagas en tu situación mejor Sino cuando estás en el desierto Cuando estás sufriendo entiendas el pacto que voy a hacer contigo Por eso necesito que a veces pases por el desierto Para que así tú comprendas la veracidad del pacto que ahora vas a hacer conmigo Es decir a lo que tú te comprometes como hijo de Dios El Señor nos quiere levantar amén El Señor nos quiere sanar amén El Señor quiere restaurar nuestra casa amén El Señor quiere restaurar nuestra mente amén El Señor quiere cambiar nuestra autoestima y mejorarla amén El Señor nos puso por cabeza y no por cola amén Eso es lo que Dios dice pero el Señor dice también Tú tienes que vivir en santidad para mí Tienes que aprender a guardarte para tu esposa Tienes que aprender a guardar tu cuerpo Tienes que aprender a cambiar tu forma de pensar Tienes que dejar el egoísmo Tienes que dejar la envidia Y esas cositas, esas cositas de telas pequeños Son los detalles difíciles de aceptar Y el Señor dice tú a las buenas no estás aceptando el vínculo que tienes conmigo No estás aceptando el pacto Entonces yo aunque sea a las malas le dice el Señor Voy a hacerte entender lo que significa estar a mi lado Ahora En el libro de Ajeo Si me acompaña Capítulo 2 Dice Deuteronomio Deuteronomio 1 Deuteronomio capítulo 1 Versículo 31 dice Dice Y en el desierto Has visto que Jehová tu Dios te ha traído Como trae el hombre a su hijo Por todo el camino que habéis andado Hasta llegar a este lugar Hay una promesa bíblica a través del desierto con Dios Al desierto sin Dios La ventaja de estar en el desierto con Dios Es que Dios te va a llevar de la mano todo el tiempo Tú nunca vas a estar solo Tú vas a sentir que estás ahogándote Pero tú no estás solo Tú vas a sentir que no puedes Pero Él te está tomando de la mano Él te está diciendo Tú no llegaste solo al desierto Yo te traje al desierto Y si yo te traje al desierto Yo te voy a sacar del desierto también Si yo permití que tú estuvieras aquí Lo permití pero para estar contigo En todo el proceso El Señor dice Puede que estés en una situación tenaz con tu familia Puede que estés en una situación horrible con tu pareja Puede que estés en una situación horrible con tu salud Puede que estés en una situación económica horrible Pero tú decidiste confiar en mí Ahora decidiste confiar en mí Y estás pasando por un momento difícil Lo que quiero que confíes también Es que yo te voy a llevar de la mano por todo el proceso Que aunque tú vayas a sufrir Yo te voy a llevar de la mano Cuando creas que no puedes más Yo te voy a sacar No te digo que te voy a quitar del desierto Hasta que no estés preparado Pero una cosa si te prometo Le dice el Señor Te prometo nunca abandonarte en todo el proceso Vas a sufrir Si es cierto Vas a llorar Puede que sea cierto Vas a pasar tiempos difíciles Es probable que así sea Pero yo nunca te voy a dejar Yo nunca te voy a abandonar Yo siempre estaré contigo O sea aunque tu padre y tu madre Te dejaren con todo Jehová te recogerá Jehová nunca te dejará Él es el amigo fiel El amigo que nunca falla Ahora si si me acompañan al libro de Joel Era Joel Digo era o sea Capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 14 Dice Pero he aquí Que yo la traeré Y la llevaré al desierto Y hablaré A su corazón El desierto es el único lugar Donde Dios puede hablarnos al corazón Es cuando toda la familia No quiere saber de nosotros Es cuando las cosas no van mal Es cuando usted no tiene amigos A quien contarle sus problemas Es cuando usted no sabe Como solucionar una dificultad que está teniendo Es cuando todos se dan por vencidos con usted Es cuando los doctores dicen Para ti no hay salvación alguna Es cuando los negocios empiezan a ir a pique El desierto es aquel lugar Que nosotros nos vemos desprovistos de ayuda alguna Es decir Donde no encontramos ayudas No ayudamos No encontramos ayudas sociales No encontramos ayudas económicas No encontramos ayudas sentimentales No encontramos ayudas emocionales Y nos sentimos abandonados Nos sentimos a la interferie Nos sentimos solos Nos sentimos completamente desolados Y en soledad Ese es el desierto Y el Señor le está diciendo Yo necesito que tú te sientas así ¿Sabes para qué? Para que tú no recurras a tu mamá Para que tú no recurras a tu papá Para que tú no recurras a tus hijos Para que tú no recurras a tus amigos Para que tú no recurras a tu negocio Para que tú no recurras a tu empresa Para que tú no recurras a tu intelecto Para que tú no recurras a tu razonamiento Para que tú dejes de pensar Que tú puedes hacerlo solo Y la única alternativa que tenga Sea que recurras a mí Dice el Señor Necesito quitarte todas las ayudas que tienes Necesito quitarte todo lo que tienes Para que sepas Que yo nunca te voy a dejar Para que sepas Que yo no soy tu última alternativa Sino que yo debo ser siempre tu primera opción Es decir Yo te voy a enseñar a ti Que antes que tu papá Yo soy el que te va a levantar Es decir Antes que tus amigos Yo soy el que te va a levantar Antes que tus capacidades intelectuales Yo soy el que te levanto Es decir El Señor te va a enseñar A confiar en Él En primer lugar Y no en último lugar El Señor quiere llevarte al desierto Para que tú te veas Como se ve una persona en el desierto Sin agua Sin cobico Sin nubes Sin ningún alimento ¿Saben para qué? Para que lo único que le quede Es arrodillarse Y pedirle al Señor Que lo levante Y que lo salve Por un milagro Y hay momentos en la vida Sin capacidades Que tú sepas Que todo lo que tú conozcas Pero tú no lo has reconocido Ahora te voy a mostrar Que es reconocerme a mí Ante todas las cosas El Señor quiere que tú sepas Que Él es la primera opción Para eso te lleva al desierto Y te dice Como llevé a tus padres Los cristianos de antaño Saben Nosotros tenemos muchos ídolos En nuestro mente En nuestro corazón Tenemos ídolos de nuestra familia Tenemos ídolos económicos Tenemos ídolos intelectuales Que si estudio esto Que si estudio lo otro Y el Señor quiere desbaratar Esos ídolos Y que nuestro único Único ser de adoración Sea Él Y para eso Él tiene que llevarnos Al desierto Y en el desierto La vamos a pasar mal Sí Pero la garantía es Que nunca vamos a perecer En el desierto Nunca vamos a morir En el desierto Que el desierto Va a ser un lugar En el que vamos a pasar Pero no nos vamos a quedar Esa es la ventaja Con ser cristiano Nosotros no nos vamos a quedar Con un hogar destruido Toda la vida No Eso es mentira Porque Dios le dice El desierto no durará Para siempre Tú pasarás el desierto Tú no vivirás en la ruina Toda tu vida Eso es una mentira Porque Dios dijo Tú pasarás por el desierto Pero pasarás el desierto E irás a la tierra prometida Que yo estoy esperando Por ti allí Que yo he preparado para ti Tú no vas a estar Con esa enfermedad Toda tu vida Porque el desierto Es temporal en ti Solamente te quiero enseñar algo Te prometo Que te voy a sacar Del desierto también Te voy a hacer pasar Por el desierto Pero al final del desierto Está lo que te prometí Ese es el vínculo de Dios Ese es el pacto de Dios Eso es lo que dice El libro de Ezequiel Ese es el pacto Que Dios quiere restaurar Con nosotros Recuerde Lo que hay al final Del desierto El Señor dice Yo quiero que tú lo recuerdes Quiero lo que hay para ti allá Pero necesito que pases Por este lugar No vas a quedar ahí Pero confía Que yo te voy a sacar de ahí Yo te voy a llevar de la mano Yo te voy a levantar ¿Saben cuál es la promesa de esto? En el libro de Neemías En el capítulo 9 Me encanta lo que dice acá Dice Versículos 19 al 21 Dice Tú Con todo Por tus muchas misericordias No los abandonaste En el desierto La columna de nube No se apartó de ellos De día Para guiarlos Por el camino Ni de noche La columna de fuego Para alumbrarles El camino Por el cual Habían de ir Y enviaste Tu buen espíritu Para enseñarles Y no retiraste Tu maná De su boca Y agua Les diste Para su sed Los sustentaste 40 años En el desierto De ninguna cosa Tuvieron necesidad Sus vestidos No se envejecieron Ni se hincharon Sus pies Nuestro desierto Es diferente Al desierto del mundo En el desierto del mundo La gente termina En suicidio Cuando la gente Entra en el desierto En el mundo Sus hogares se desbaratan Sus hijos se pierden En drogas Sus hijos se pierden Con enfermedades Y el Señor Le dice Aunque tú estés En el desierto Estarás en el desierto Conmigo Y conmigo Tú no pasarás hambre Sabrás que estás En el desierto Pero yo te daré Maná Mágicamente En el desierto Tú no pasarás sed Porque cada vez Que tengas sed Sabes que puedes Acudir a mí Y yo te voy a dar agua Sabes Que estás en el desierto Pero no estás En el desierto humano Estás en el desierto divino Y en el desierto divino Créalo No lo crea No hay escasez alguna En el desierto divino El Señor no lo va a poner A aguantar hambre A usted y a su familia En el desierto divino Sabe Que si usted tiene escasez Usted acude a Dios Y Dios del cielo Envía maná Envía agua Envía todo lo que necesita Envía sanidad ¿Por qué? Porque usted está De la mano de Dios En todo ese trayecto Él nunca lo va a dejar Nunca lo va a abandonar Y esa es su promesa A través de la palabra La palabra le dice Necesito hablarte al corazón Pero no como le hablo A la gente del mundo Para castigarlos Y destruirlos Yo no quiero destruirte Yo no quiero llevarte al límite Yo lo único que quiero hacer contigo Es cambiar tu forma de pensar Es cambiar tu forma de sentir Es cambiar la forma En la que me miras a mí Es cambiar la forma En la que tú me consideras Es cambiar la forma En la que tú me amas Es hacer de mí Algo real para ti Es que ya no vivas Por las experiencias ajenas Sino que ahora tengas Quiero que tú veas Tienes que tener sed de Dios Tienes que tener sed de Dios Por ti mismo Y así el Señor Entrará en tu vida Y te mostrará Todas las cosas Que ha hecho en otras personas Pero ahora en ti El Señor sanará tu familia El Señor cambiará tu mente El Señor cambiará Tus circunstancias El Señor cambiará tu entorno El Señor lo hará todo ¿Saben por qué? Porque Él nos ama ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Un buen Padre Me encanta lo que dice El libro de los Salmos En el capítulo 107 Versículo 35 Dice Vuelve el desierto En estanques de aguas Y la tierra seca En manantiales Esa es la promesa para Dios Ahora Yo le hago una pregunta a usted Todos tienen un diferente tipo de desierto Y geológicamente Hay muchos tipos de desierto Hasta el Ártico Es un tipo de desierto ¿Sabían ustedes? Hay muchos tipos de desierto Hay desiertos del páramo Hay desiertos de yo no sé qué Hay desiertos de una cosa Desiertos rocosos Diferentes tipos de desiertos Esto también nos muestra algo Mi desierto No es el mismo desierto De otra persona A mí me afecta algo Que de pronto a otra persona No le esté afectando De pronto mi familia Está siendo afectada En algo que otras familias Ni siquiera ven cerca De pronto yo me dejo afectar Mucho por lo que dicen de mí A los demás no les importa Lo que dicen de ellos Y para usted eso es un desierto De pronto usted se ha sentido Poca cosa Y usted siente Que es un desierto Vivir en una sociedad Que lo menosprece a usted Y que lo trata a usted Como si usted fuera Un punto aparte Y eso para usted Es un desierto Y hay otras personas Que caminan por la vida Completamente fuertes Y no les da nada A lo que piensen de ellos Pero para usted Eso es un desierto De pronto para usted Es un desierto ¿Cuál es la relación Que tiene con sus padres? Porque usted ve Que otros padres Saluden a sus hijos De una forma cariñosa Y afectuosa Y usted quisiera Que fuera así Pero para usted Eso es su desierto Eso es por lo que usted sufre Eso es lo que usted Encuentra sequedad Ese es el tipo de desierto En el que usted está ¿Saben? La Biblia dice Que Él va a convertir Ese desierto En manantiales Es decir Que en esa parte Donde tú has sufrido El Señor te va a dar Más agua De la que tienen Otras personas En esa misma área Es decir Si tú te has visto Carente de afecto El Señor te promete Que tú vas a encontrar Afecto de forma Tan especial Que tú vas a encontrar Mayor satisfacción En haberlo encontrado A su lado Que habéndolo encontrado En el mundo Es decir Si el Señor te dice Yo quiero levantarte Tú te levantaste De abajo De abajo De abajo De abajo Usted nació en patio bonito Usted nació más allá Usted nació por allá Usted entre los pobres De su barrio Le decían el pobre Entonces usted es muy pobre El Señor dice Yo te voy a levantar De allá también Yo voy a cambiar Tu forma de pensar Y eso que para ti Fue de cierto Yo lo voy a hacer Manantiales también El Señor dice Tú creías Que no podías Hacer una cosa No podías hacer la otra Tú creías Que no podías Con ciertas Responsabilidades Intelectuales Ahora yo te voy a mostrar Que tú si puedes Y yo voy a hacer De tu mente Algo diferente Yo voy a hacer De tu forma de pensar Algo diferente Yo te voy a cambiar Yo te voy a transformar De tal manera Que tú no te reconozcas A ti mismo No te está prometiendo No te está prometiendo Cosas a tu vecino No le está prometiendo Cosas a tu amigo Te está prometiendo Cosas a ti No le está prometiendo Cosas al desierto ajeno Está prometiendo Cosas para tu propio desierto Está dando agua Para tu propia necesidad Está dando agua Para tu propia sequedad Para tu propia sed Eso es lo que Dios Quiere hacer contigo No lo va a hacer Con nadie más Lo va a hacer contigo Contigo es Que lo está pensando Contigo es Que lo piensa hacer Contigo es que lo va a hacer Dice Vuelve el desierto en estanques De aguas Y la tierra seca En manantial Dice el libro de Isaías ¿Cuál es el Propósito del desierto? Capítulo 32 El propósito del desierto Es Escuchen esto Es Quitarle su comodidad Ese es el propósito del desierto Cada vez que usted se siente cómodo en algo Usted deja de pensar en algo más Cada vez que usted se sienta cómodo con algo Cada vez que usted se siente cómodo con su economía Usted deja pensar en un negocio nuevo Cada vez que usted se siente cómodo con algo de lo que usted es Usted deja de proyectar su vida Si usted se siente cómodo con su familia Usted deja de establecer valores en ellos diariamente Como lo hizo cuando estaba arrancando con ellos Si usted se siente cómodo Usted tiene un gran problema Porque la comodidad Va antes de la caída Cada vez que usted se siente cómodo y dice No me falta nada Tengo todo Mis hijos están bien Mi economía está bien Y el Señor dice Yo no necesito que tú te sientas cómodo Yo necesito que tú siempre quieras más Yo necesito que tú siempre quieras más conmigo Hay gente que se siente cómoda en la iglesia Va a la iglesia y se sienten cómodos Escuchan la alabanza Van a escuchar la predicación Oran un poquito Se sienten cómodos Y el Señor le dice Esa comodidad tuya no me gusta Porque esa comodidad tuya te está secando Porque antes me adorabas con el corazón Ahora simplemente es un requisito para ti A mí no me gusta tu comodidad Yo necesito mover tu comodidad Yo necesito hacer temblar tu vida Para despertarte Para hacerte reaccionar Para hacerte pensar que hay más Para hacerte pensar que aquí no has acabado Yo necesito moverte Te voy a mover y te va a mover en el desierto Y mire lo que dice En el capítulo 32 Versículos del 9 al 20 Dice Mujeres indolentes Indolentes que es Cómodas Completamente cómodas Levantaos Oíd mi voz Hijas confiadas Escuchad mi razón De aquí a algo más de un año Tendréis espanto O confiadas Porque la vendimia faltará Y la cosecha no vendrá Temblar o indolentes Ahí le está diciendo Temblar o cómodos Prácticamente Turbaos O confiadas Despojaos Desnudaos Seguidos Lomos con silicio Golpeándose el pecho Lamentarán Por los campos deleitosos Por la vid fértil Y después le dice Sobre la tierra de mi pueblo Subirán espinos y cardos Y aún sobre todas las casas En que hay alegría En la ciudad de alegría Porque los palacios Quedarán desiertos La multitud de la ciudad cesará Las torres y las fortalezas Se volverán cuevas Para siempre Donde descansen Asnos monteses Y ganados Hagan bajada ¿Saben qué le está diciendo el Señor? Toda la comodidad Se te va a ir Te va a hacer temblar A ese momento estamos tan cómodos La comodidad es peligrosísima Para el cristiano Cuando usted está cómodo Deja de buscar a Dios Cuando su familia Está completamente sana Usted deja de orar Con pasión Con fervor Cuando usted deja de sentir La pasión por Dios Usted empezó a faltar un domingo Después faltó todo un mes Y después no volvió a la iglesia La comodidad es supremamente grave Y el Señor le dice acá Mujeres indolentes Y nos está diciendo a nosotros Hombres y mujeres indolentes Que ya no sienten nada Voy a hacer que sientan otra vez Voy a hacer que sientan amor por mí Voy a hacer que sientan amor por sus hijos Voy a hacer que sientan amor por sí mismos Otra vez les voy a hacer eso Y dice hasta que sobre nosotros Mírenlo Para que es el que el Señor Nos quita la comodidad Hasta que sobre nosotros Se ha derramado el espíritu de lo alto Y el desierto se convierta en campo fértil Y el campo fértil Se ha estimado por bosque Para que es el que el Señor Quiere hacer eso Para transformar tu vida El Señor te hace pasar por el desierto Para transformar tu vida Y habitará el juicio En el desierto Y en el campo fértil Morará la justicia Y el efecto de la justicia Será Escuche lo que el Señor Va a hacer con usted El efecto de lo que Dios Va a hacer con justicia Pasándolo por desierto Será esto Será paz Y la labor de la justicia Reposo Y seguridad Para siempre ¿Cuántos quieren reposo Y seguridad para siempre? ¡Sí! Esto es lo que Dios hará contigo Pasándote por el desierto Te dará paz Reposo Y seguridad ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre ¿Cuántos han escuchado A los viejitos Cristianos de toda la vida? ¿Cómo hablan acerca De los problemas? Dios tiene todo Bajo control Dios nos levantará Dios nos sacará adelante En Él confiamos En Él creemos Aunque todos se levanten Ellos dicen No, nuestro Dios Es más grande Aunque los problemas Sean gigantes Ellos dicen No hay problema Nosotros saldremos adelante Es lo mismo que el Señor Le decía ahorita Y le decía Ellos ya pasaron por el desierto Y ahora ellos tienen Esa seguridad Ahora ellos tienen Esa seguridad Es momento ahora De que tú también Pases por el desierto Y esa seguridad Que ellos tenían Ahora sea tu seguridad También Es decir Que tú habites en reposo Que tú habites en paz Pero para que eso suceda Es necesario Que tú también atravieses Por esas circunstancias Y le dice Y mi pueblo Habitará en morada de paz En habitaciones seguras Y en recreos de reposo Y cuando caiga granizo Caerá en los montes Y la ciudad será De todo abatida Dichosos vosotros Los que sembráis Junto a todas las aguas Y dejáis libres Al buey Y al asma El Señor dice eso Será como Árbol plantado Junto a corrientes De aguas Que da su fruto A su tiempo Y su hoja que No cae Yo creo que yo soy así Yo soy este tipo De cristiano Ahora En esto En esto En esto se complica Porque Nadie pasa Por el desierto De la mano de Dios Si no quiere estar Tomado de la mano de Dios Porque Dios Sobre todo Es un Dios Que le dio a usted El libre albedrío Es decir Usted puede salir Del desierto De la mano de Dios Cuando quiera Pero el Señor le dice Necesito que aguantes En mi desierto Para llevar A tener mi vínculo Y mi pacto Si no aguantas Mi desierto Vas a regresar Y vas a dar pasos atrás Yo quiero que tú aguantes Aguanta mi proceso Lo que tengo para ti Es hermoso Lo que tengo para ti Es precioso Aguanta mi proceso Aguanta en el desierto Yo no sé últimamente Por qué Por qué Por qué la tendencia Mía a predicar Siempre es aguante 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 Yo no sé cuántos Me han escuchado En los cultos de la tarde Pero llevo ya Más o menos Un mes largo En la que todo Viene encaminado A aguantar Aguantar Aquí hay un momento Donde ya no es un momento De creer ni nada Es un momento de aguantar Que el Señor le dice Yo estoy contigo No me sueltes de la mano Aguanta mi lado Aguanta mi lado Porque lo que viene Después del desierto Es grande Porque la tierra prometida Que tengo para ti Es preciosa Te pido que aguantes De la mano de Dios Hay algo que me encantó De Katrin Kulman Que decía Que el Espíritu Santo Es un caballero El Espíritu Santo Nunca va a entrar A un lugar Sin ser llamado El Espíritu Santo Siempre va a pedir permiso Para entrar en tu vida El siempre va a pedir permiso Para actuar en ti Y si tú no le das permiso El no se va a mover en ti Es nuestra responsabilidad Permitir que Dios Nos pase por el desierto Tú puedes evitar El desierto de Dios Si Puedes volver atrás Y pensar que estás Con las cosas Como antes las tenías De pronto estás pasando Por una situación Sentimental Difícil Y tú dices Ay no pues Entonces quiero volver atrás Y quiero volver a tener mujeres Y quiero volver a tener trago Y todo eso El Señor le dice Yo no te voy a obligar A estar conmigo Pero eso que estás escogiendo Es peor De lo que estás pasando A mi lado Porque esto que estás pasando A mi lado Se acabará Es temporal Es temporal Y te va a dar bendición Y eso que tú estás pensando Hacer otra vez Es algo que te destruirá Por completo No solamente te destruirá Yo creo en el Señor Yo creo en el Señor Señor te pedimos En el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Que nos ayudes Conforme a tu palabra Señor Hoy Dios amado Te pedimos Que nos ayudes Que nos ayudes Dios Que ayudes a este pueblo Que ayudes a estas familias Dios amado Señor A sostenerse Como viendo al invisible Dios Que a sostenerse Dios amado Poniendo su mirada En ti Dios Y no en lo que ocurre A su alrededor Dios amado Que creamos Dios amado Que tú tienes En dominio Todas las cosas Y que para ti No hay nada Que pase por alto Dios amado Que tú Dios amado Conoces nuestro destino Y nos llevarás A él Señor Que nuestra única Responsabilidad Es mantenernos firmes Agarrados de tu mano